Bueno, vamos a saludar al senador del Partido Nacional, Sergio Botana. ¿Qué tal, senador? Gracias por estar. Buenas tardes. Se está riendo, Botana. ¿De qué se está riendo, Botana? ¿Aló? ¿Senador? ¿Cómo están, mi jefe? ¿Está bien? Bien, bien. Pensé que no nos veían ni nos escuchaban. ¿De qué la risa? ¿Se puede saber? Es la alegría de escucharte. De la lengua portuguesa, Fernando. Senador. Gran jugador. Senador, senador, senador. Después que el Senado, por unanimidad, decidió mandarle una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo aconsejando sacarle el IVA a estos productos, hubo algunos que dijeron, yo voté pero no estoy de acuerdo. Y me parece que uno de los que no estaba de acuerdo era el senador Botana. ¿Es así? Es así, lo dije en la propia comisión, lo adelanté cuando el voto, cuando se trató la minuta de comunicación en la comisión, dije lo de Volter, lo mismo. No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero daría mi vida para que lo pueda seguir diciendo. Es lo que hacemos cada vez que votamos el envío de las palabras de los señores legisladores a las distintas instituciones, a los ministerios, cada vez que alguien habla en la media hora previa, no quiere decir que estemos en nada de acuerdo, muchas veces estamos en acuerdo total. Digo, estamos todos, todos los días, ese tipo de comunicaciones. ¿Quiénes somos nosotros para impedirle a un legislador que sus palabras sean puestas a consideración de quien tiene iniciativa privativa en determinada materia? Eso es así, no es el tipo de medidas que me guste. De cualquier modo, debo reconocer, y reconocí allí la buena intención del senador Manini de realizar ese aporte. A mí no me gusta por algo que el país conoce. Este tipo de soluciones generan desabastecimientos, este tipo de soluciones generan pérdidas de calidad del producto que se ofrece. Lo hemos visto incluso con algunos productos en mucho más corto plazo que esta medida que se está proponiendo. Nadie se olvida de lo que fue el asado del Pepe, o bueno, ahora el asado de Luis. ¿Qué es lo que hemos tenido por allí como noticia en cualquiera de esos casos? Hemos tenido como noticia de, por un lado, de que se agota, de que se genera desabastecimiento del producto, de que no todos los que quieren llegar a él pueden llegar a él, y lo otro ha sido aquella, ¿se acuerdan de aquel comentario? De que es pura grasa, de que no es un buen producto. Claro, cuando hacemos este tipo de controles de precios o de sacrificios en los márgenes, bueno, nos encontramos con desabastecimiento y con pérdida de calidad de la oferta, y eso es ineludible. Se puede hacer como medida de corto plazo, pero a mí realmente la parte del IVA, de quitarle el IVA a algunos productos, esa no me disgusta tanto. Es más, en algún planteo, justamente he abogado, concretamente en el caso de los quesos, por ejemplo, he pedido que el queso que es de producción nacional, artesanal, agroindustrial, bueno, he pedido que pase del IVA tasa básica al IVA tasa mínima, pero pedirle un margen a los comerciantes en este momento, comerciantes no están en condiciones de sacrificar ningún margen. Si tuvieran abusos en sus márgenes, eso se podría dar en algún otro momento, en un momento de carestía como este, el comerciante achitica al máximo sus márgenes para poder vender, para poder colocar su mercadería en el mercado. Y bueno, en los controles de precios, el país ya tuvo la experiencia de la COPRIM. Para empezar, en aquel momento fue hecho con funcionarios sumamente capaces, fue hecho con sistemas de contralor, hoy no tenemos esos sistemas de contralor, tenemos funcionarios capaces, pero no están dedicados a esa función. Pero además, en aquellas circunstancias, ya fue una experiencia espantosa para el Uruguay. Así que tenemos que hacer otro tipo de cosas. Tenemos que flexibilizar algunas regulaciones, permitir la importación para generar competencia en esos mercados donde hay abuso y no existe competencia. Eso es lo que tenemos que hacer y proteger paralelamente a la industria nacional del mejor modo que se lo debe hacer, que no es con barreras arancelarias, ni pararancelarias, ni de ningún tipo. Lo que debemos hacer es proteger a la industria nacional con disminución de sus costos de operación. Tenemos que protegerla mejorando su competitividad. Senador, el Poder Ejecutivo, tengo entendido que está elaborando una serie de medidas entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Están ustedes en conocimiento de alguna de ellas que dicen se van a anunciar en los próximos días? No, no, no. Hemos estado conversando acerca de estos liquidamientos, lo venimos conversando hace tiempo. Hemos presentado proyectos específicos para algunas áreas del territorio. Cuando hablamos de la importación simplificada es muy similar a esto de lo que estamos hablando. Pero no. De verdad que conocemos las conversaciones, conocemos algunos cálculos, algunas estimaciones, pero no conocemos el detalle final de los impactos previstos y por lo tanto no podemos suponer por qué tipo de medidas se va a adoptar. Pensamos que se va a trabajar en una línea de no generar distorsiones, no confirmar el proceso inflacionario. De hecho, se empezó a quebrar con la estadística de ayer de inflaciones, es mejor, ¿no? Se bajó una milésima. La inflación mensual y tres milésimas es la acumulada en los últimos 12 meses. Pero bueno, quebrar la línea es una buena noticia para el país y especialmente para los que tienen ingresos fijos. Senador, ¿alguna de las medidas que le propuso el PIT-CNT al gobierno le parece bien? ¿Las miró? ¿Las leyó? ¿Habría que estudiarlas? ¿Algunas y otras no? Las que leí por la prensa son bien graciosas. ¿Graciosas? A nadie se le puede ocurrir hacer un planteo que sea sensato de subir 19 puntos del impuesto a la renta de las empresas, de multiplicar el impuesto al patrimonio por 10. Es como decirle a la empresa que se retire del país. Estamos hablando justamente de generar trabajo, de generar empleo, de seguir aumentando la masa salarial y de que este país pueda ocupar a la gente que esas políticas dejaron desocupados. No nos olvidemos que en el último quinquenio anterior se perdieron 94 mil empleos de los empleos de calidad, de los de 40 horas, que se sustituyeron por 30 o 40 mil de cuentapropistas o empleo de menos de 20 horas. Y que obviamente por eso se perdió todo ese ingreso. Entonces, estas son las cosas que tenemos que seguir trabajando en Uruguay. Lo que queremos es un país que trabaje, que produzca y que para eso debe ser competitivo, pero además en ese país tenemos que poder tener, tenemos que poder comer todos. En un país donde la gente tenga trabajo, pero además donde el ingreso familiar rinda, donde la platita que se cobra rinda. Y esto no se hace encareciendo, se hace abaratando las cosas. Ese es el principal objetivo. Bien, senador. Muchísimas gracias por estos minutos para con buscadores. No, le agradezco eso.